Amigos, aquí están todos los reyes No sé si van a llegar todos MOL, NUEGA, DOGORN ¡Ey, amigo! ¡El MOL, el MOL! ¡No está el MOL! ¿Tú es cómo están? Yo soy FALCONY Y el día de hoy no vengo solo Hoy vengo contigo, gordito Nunca había escuchado esa madre en vivo En vivo, güey, así A ver, intenta hacer Ya, lo vas a hacer en exclusiva Al final le pongo un efecto, güey, de velocidad Por ahora me veo rápido, güey Pero lo voy a hacer sin velocidad, güey A ver, a ver ¡A ver, a ver! ¡Amitos! ¿Cómo están? Yo soy FALCONY ¿No sabes dónde salió esa madre, güey? No, güey, ¿dónde? Güey, un día que estaba yo bien enfermo, güey Enfermo Y me tocaba hacer, pues, un video, el intro, ¿no? Entonces, un día Me... Estaba... Se me cayó un vaso de agua Y como improviso, yo hice así Me levanté y decí Estaba yo muy afónico, güey Entonces, de ahí salió el Así, güey, güey Pero era ¡Aaah, amiguitos! Era ¡Aaah, amiguitos! Era ¡Aaah, amiguitos! Amigos, este es el último video del año En el canal Aquí en Estudio FALCONY Pues, una de las cosas Más interesantes de este año Ha sido Creación de contenido Con todos Porque aquí hasta... Jorge Tío gordito, güey Ya, ya me imagino que te piden foto, güey Ya, güey ¿Te piden foto? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te dicen, güey? Y dice... Tío gordito ¿Qué te dicen, güey? Güey, al principio me daba mucha pena, güey Oye, de acuerdo que un día este güey me estaba diciendo Me dijo Oye, güey, una vez te hablé por... Ah, sí, mierda ¿Cómo está? Cuéntelo, cuéntelo ¿Ustedes qué fue, güey? Yo siempre he sido fan, pues, verga de ustedes Antes de que me conocieras No, está bien, no Sigo siendo tu fan porque eres una verga, güey Ajá Pero, este... Güey, te veíamos, pues, con mi hijito, güey Ajá Y te voy a decir la neta Mi hijito no se bañaba, el verga, güey Y yo le decía Vos estás igual que el falcón Y así vas a ser cuando seas grande ¡Toma! 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 Dicen que soy un pinche queridón Y la gente se acerca Es demasiado este pedazo La gente se acerca a preguntarme Ey, sí es cierto que apesta tu pelo Que apestas Porque mi imagen es esa, ¿no? Yo soy testigo Que se echa como 50 mil cremas en el pelo Muérelo, muérelo, muérelo Muérelo, muérelo Ya no soy apestoso, eh Tal vez del culo, pero no del cuerpo Eso sí Eso sí Todo mundo Así que... Así, güey Que no te contesté, güey Y pusiste una historia Que estabas en el 5 de mayo Y yo acababa de ir a traer a mi hijito Ahí cerca, estudiaba Y te mandé un mensaje Güey, estás en el 5 de mayo todavía Para que vaya por una foto Y ya, merga Ya me fui Y me pusiste mierda Nada de que... ¡Uuuh! Ya me fui Chido, brother Que no sé qué Nada Ya me fui Venga a tomar Ese día estaba yo grabando, güey Un video de... Eh... Probando algo en el mercado Ahí nada más Bueno, pero bueno, amigos Esa es una historia Y esas y muchas más Podríamos contarles Que nos pasan a veces En este mundo de los videos Que la verdad ¿Te divertiste este año haciendo videos? Puto en chingo Sí, verdad, güey Está cagado, güey Está cagado Yo no fui al viaje con ustedes Pendejo, mierda No fui al de... El de portuarista Porque tenía lo que hacer, amigos Ya llegara a ser un señor de 40 años No viste la lluvia de estrellas Pero bueno, yo la verdad Quiero hoy El día de hoy Vamos a ir ahorita A una pastelería Yo la verdad quiero Pues esa convivencia, ¿no? Y con ellos Con los que hacemos videos Mis primos Y toda la banda Que se ha agregado En este mundo de contenido, ¿no? Pues hoy vamos a ver El último video de año Conviviendo con el crío Y eso hay que ir a traer Un buen pastel Un chido pastel Y ahorita Vamos a... ¿Cómo se llama? Delicate Delicate Amigo, le estaba dando la promo chida, güey Sí, verga Ey, Delicate Patrocínanos ahí Siempre le compro Siempre les compro, sí, güey Mira Si no te gusta Me pegas un verga Si no me gusta En chinga Uno el que tenga ahí De chocolate De fresa Vanilla De coco Entonces, no sé Vamos a ver Coco 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 Ahí iba a decir Pendejo Es que estoy pedo, amigos Ayer me metí en la gran Vamos al antro No, güey Estaba yo bien pedo ayer Pidiendo antro Ayer estaba yo Vamos al antro Bien pedo Ya vale Pero, ¿cómo nos lo pasamos? Nos lo pasamos bien chido ayer Así que, amigos, ahorita Y otra cosa No me quiero que... Bueno, esto es sorpresa Tío Gorrito No lo puede saber Pero pastel ya va a haber Y puede haber que haya cosas más Así que vamos por un pastelito De chocolatito De chocolatito Amigos, miren Ahí está La verga, tío Gorrito De Milky Way Le dije, pero güey Yo no te voy a evaluar Milky Way Amigos El Milky Way es un chocolate pasado De verga Miren Y la forma de esto Les voy a confesar algo La verdad Yo ya tengo unos... ¿Qué será? Mes y medio Ya lo van a ver pronto De que yo no consumo ya azúcar Ya bajé el peso, ¿verdad? Y pues esto Ya no lo consumo Pero la verdad Hoy vale la pena Disfrutar este tipo de pastel De Milky Way Había de Nutella De coco De nuez Con café Pero este Falco Este es lo bueno Ojalá De verdad No vayan a Agarrar estos mierda Y lo vayan a Pero hay que decirles Que es buena calidad Ahora Me toca ir a otro lugar Ya regresé Ya regresé del centro No pude grabar Nada del sol Porque Es día Es un día Antes de año nuevo Y la gente está Como loca Comprando un montón De cosas Comprando regalos Están bien Están muy locos Estas fechas Todo el mundo Comprando cosas Tengo pensado Darles hoy Como celebración A los chicos Que este año Pues ya Ya se termina ¿No? Que se cierre Un ciclo Con los chicos Y pues Yo no he estado En varios videos De ellos Porque Yo viajo Constantemente Y Pues ando En otro lado ¿No? En otro lado Pero pues Esperemos que este año Podamos seguir Haciendo más aventuras Mientras tanto Con ellos Ya hemos pasado De todo Hemos Hemos Cotorreado Me han hecho bromas No se han hecho bromas Entre ellos De todo Creo que fue un año Muy bueno Sigue siendo un año Muy bueno Porque estamos Ahorita Este es mi Yo El Falconi Del 2023 Esperemos que el 2024 Creo Acertadamente Que va a ser Mucho mejor Para todos nosotros Para todos ustedes También Que mejoren las cosas Y que estas generaciones Y estas nuevas formas De ver Estar En las redes sociales En todo lo que esté de moda En todo lo que venga a cambiar Las ideologías Y siempre estar en presencia ¿No? Así que bueno amigos Miren Yo fui al centro De verdad Me gustaría estarles dando Una cátedra Pero hoy Les voy a dar Les voy a dar A A Les voy a dar un regalo A los chicos Pero van a ser Chacharitas Amigos Chacharitas Cositas En los pinches En los pinches cumpleaños Siempre te dan Playera O te dan Te dan calcetines O te dan Los clásicos De una gorra Una cartera Entre hombres Así Hoy Les voy a dar Chacharitas Vamos a envolverlos Yo le compré Al mall Le compré Esto Que es una Es para que Las hamburguesas O sea La plancha Pues la parrilla Saque ahí Que regalo esencial Para el mall No les quiero mostrar todo Porque quieren que sea sorpresa Pero aquí les voy a envolver Su regalo Este es el primero Pues amigos Aquí están todos los regalos Del CJ No sé si van a llegar todos Mall Nuegado Gorjais Gordito El Gato Carrizo Wicho Dosme Estos son regalitos Aquí adentro hay chacharitas De esas pues Que de niño ¿No? Vamos a ver Vamos a llevarlo Amigos Ya llevo el pastel Y la sorpresa Así que ahorita me voy a ir Me voy a ir caminando Porque quiero llegar Y me encuentro al mall Me encuentro a alguien en la calle Pues aquí está Ya les llevo el pastelito Los reuní aquí ¡Ey! Amigo ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien Mira wey Mira wey Mira wey Mira wey Pastelito Pastelito Bueno más que nada chicos Hoy Les quiero decir que es un gusto Y un placer Convivir Y estar con ustedes La paz del señor La paz del señor Será con ustedes Este pastel es caro wey Este pastel es caro wey Este pastel es caro wey Es de caro No, 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 no ¿Cuánto crees? ¿Cuánto? Yo pino wey Unos cuatro baros ¿Cuánto? 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 Yo le doy Seiscientos pesos No wey Caro yo creo que Un ochocientos Ese es Chedragui 120 Estás pendejo Tú estás pendejo ¿Cómo voy a traerle Chedragui? Chedragui vale cuatro No, no, no Es caro Porque es como Moño de culo No, no, no No, no, no No, no ¿Cuánto le calculas? Unos Unos Quintos Cinco Cuatro Noventa Cuatro Noventa Boludo ¡Ey! Es lo caro Cuatro ¿Cuál es tu caro pendejo? Ni que fuera de quince años En Chedragui valen Trecientos pesos No, no, no En Chedragui Pero es para diez personas No, es quince 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 Mira Mira Te voy a decir ¿De qué te gusta? Cuenta así Cuenta así ¿Cómo estás? Cuenta madre ¿Cómo la Tiene más pelo Mi abuelo Dime Dime Mi abueli Mirás acá Y por abajo No tiene nada No, es que feo Vamos, vamos Vamos a abrirla Vamos Ey, este es martillado en el ano Un martillazo en el Juanís Mira, huele, huele No, 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 no No, mirala, no Ey, no, pendejo No, de vida Te bateo, pendejo Ey, no, no, pendejo Pendejo Está, está preciso Mira, pruebe, pruebe No, 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 pendejo Huele a ¿Cómo se llama? Ey, pendejo Es de, es de Hershey's Es de Hershey's No, Milky Way De Hershey's, hijo Ey, no, 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 pendejo Ey, no sean pendejo Ya, ya, ya Vamos, ya Tápalo Vamos, tápalo Vamos, tómalo Vamos, tómalo Tápalo 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 Porque estos vergas son de esto Ya, 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 pendejo Amigo, no se puede Les digo Si hubiera comprado uno de Charragui Ya lo habían hecho desmadre Amigo, esta celebración Es para todos nosotros ¿Es tu posada o qué pedo? Es mi posada Exacto, exacto ¿Sabes qué? Es que te vea que no se le pegue Si, más, si te en quiebra Ay, no, pendejo, güey Sí, la verdad Son albón pastel, alcanza Cuatrocientos Cuatrocientos Noveno Está en quiebra, güey Ey, pero sin botanas no hay posada Alcanza tu botana Es la parte, aparte La fiesta o cualquier celebración La primera de poca madre Te traje tu coca, mira Traje coca Mira, pero esta celebración no puede faltar Sin el gorrito, güey Mira, güey Este de baby shower Está en quiebra Ey, es que no está el embarazado, güey Es que no está el embarazado, güey Se va a poner poca madre ahorita, güey Eso sí, amigos Ahorita vamos Ya vamos Vamos, miren La celebración No se puede también Si no hay la clásica Pónganselo bien, pónganselo bien Miren, amigos Aquí estamos haciendo una mini fiesta Huele, huele, huele Es mi Ey, Falco Pero el puta mate Es de baby shower, güey Es que es el que encontré, güey Está dura la quiebra ahorita Esta empresa Está quebrando ya, güey Es para que están haciendo algo nuevo, pues, 2024, va Todo tiene significado No Se me hace, ¿sabes qué? Se me hace que alguien, alguien del crew Alguien del crew va a ser papá de 2024 Puta Este güey va a ser Que ya sea que yo le dé a su nuevo hermano A este Ah, sí, güey Saludos, chicos Saludos 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 No hay café, no hay café Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos ¿Tú deseos para año nuevo? Mi deseo para año nuevo Que vuelvo yo a ganar en la rifa Del este año que viene Salud para todos, güey Lo demás es Comprar, este Un Xbox, güey Tú ya bajaste papá, mierda Es tu baby shower, güey No, ya pasó Ah, vale Ya pasó ¿Tú qué? ¿Cuáles son tus deseos? Mi deseo para este año es operarme la columna Y que todo salga bien ¿Qué va a salir? ¿Y tú? Yo juntarme, güey Salud y prosperidad para todos Ahí está, amigos Ya vieron Entonces vamos a la partida de pastel Vamos a la partida de pastel Ya llegó el momento Eh, no lo estén desviando No lo estén desviando Hay, no lo estén desviando Hay que pedir un deseo Este es de Beli y Beto Nelly Y el otro es de Iron Man Antio Beto, me parece Por si es niña, por si es niño Ajá, exactamente Vamos a aprender a ver Que uno va a ser tú Gente Yo, la verdad, deseo de corazón Que lo que está pasando aquí En YouTube En todo lo que hacemos Sea el triple El año 2024 El triple, güey Que tu alcarrota salga Sí, que de aquí va a salir triple, güey Y que todo les vaya bien Y que todos sigan creciendo Cuidado, corazón ¡Ah, pendejo, pendejo! Pero él no ha dicho, güey Ah, te dio tu deseo, pendejo Estando las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser ¡Ey, ya que se apague esto, madre! ¡No, pérate, güey! Está potente, güey ¡Qué chino, mierda! ¡Para, pendejo! ¡No, verga, si no están en el antro, verga! ¡Este, verga, en el antro! Así lo hacen en el antro ¡Ey, su platito! ¡Ah, ey, se ve bien bueno, güey! ¿Quiere que me da el pedazo? ¡Yo! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Trozos grandes, tío! Como que mi jefa fue pastelera ¡Puro corte 45! ¡Cómale, cómale, papi! Y dime a ver qué sientes El chocolate en la boca ¿Verdad que sí? Está preciso, güey Está bien rico el pan, güey ¿Está preciso? ¡Ah, con todo! ¡Decorado, peh, güey! ¡Decorado, güey! ¡Decorado, güey! ¡Decorado, güey! ¿Y tú, peh, güey? ¿Y tú no vas a comer, tú, güey? Yo me probé el Dr. Pastel ¡Ah, qué pendejo! Échale embarrada, échale embarrada ¡Decorado, güey! Sí, sí, ya la denga, ¿no? Se nueva, te tocó lo mejor, güey Yo no lo he probado, pero vamos a probarlo Ahí falto yo Amigos, vamos a probar ahorita Te va a hacer mal entonces mañana, ¿no? ¡Mmm! ¡Ay, hijo de...! ¡Está bien bueno de pedo, güey! ¡Está rico, güey! A mí no me gusta el chocolate, pero es el chocolate... ¡Preciso! ¿Cómo está? ¡Precisón, güey! ¡Precisón, güey! ¡Precisón, güey! ¡Precisón, güey! ¡Ah, no está un palaboso! ¡Mmm! ¡Exacto! Neto, está bien bueno, güey ¡Buenos baby showers! ¡Ah, yo hago buenos baby showers a huevo! Imagínense que hubiera traído el pinche... El pinche pastel de Soriana que cuesta 100 baros ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! No, la verdad, mira, casi 600 daros Bueno, ya echamos pastelito, mi posada improvisada ¡Ay, frío, va! ¡Frio, ahora sí estamos como a 5 crores centígrados! ¡Venga, aquí está! ¡Venga, ahí, déjame, está comiendo la...! ¡Ah, lo de medio, güey! ¡Lo de medio, güey! ¡Lo de medio, güey! ¡Yo no lo pude acabar, güey! ¡Está muy dulce, no! ¡Está rico, pero está muy empalagoso! ¿Qué te parece el pastelito? ¡Está rico, está rico! Amigos, amigos, el momento ha llegado, le vamos a dar a estos chicos Ahí están celebrando con pastelito y todo Es improvisado esto, amigos, es improvisado Y la verdad, si me estoy quedando en quiebra, amigos ¡Sí me estoy quedando en quiebra, por favor! Por eso lo que vean a continuación es con todo el corazón, ¿eh? La intención es lo que cuenta ¡Así llegó lo bueno, mira! ¡Así llegó lo bueno! ¿Viste, güey, tú? ¡Está en quiebra, está en quiebra! ¡Gábrale, puto! ¡Mira lo que va a sacar ahorita! ¡Qué cayó la boca este, güey! ¡No te en quiebra! ¡Ey, sí te en quiebra! ¡Vendigo, no! ¡Un pedazo de chicharón! ¡No, mira! ¡Chicharón trajito! ¡No, mira, mira, mira! ¡C.J. no está! ¡No vino C.J.! ¡Pero pueden abrirlo, pueden abrirlo! ¡Pueden abrirlo! ¡Ya que lo vea por el C.J.! ¡Abrale, abale, abale! ¡Abrale, abale, abale! ¡Abrale, abale! ¿Y aquí queda pa' ti? ¡El que lo quiera agarrar! ¡El que lo quiera agarrar! ¡C.J.! ¡C.J.! ¡J.J.! ¡Y el envuelto! ¡Una torta de huevo! ¡Mira, güey! ¡Es un relojito, mira! ¡Es un relojito, güey! ¡Es un relojito! ¿Para su hijito o para su hijito? ¡No, no, no! ¡Para él también puede! ¡Es un smartwatch! ¡Es un smartwatch! ¡Es tan chido! ¡Porque no sigue aguantando 30 metros bajo el agua, güey! ¡Pero ese güey es un smartwatch! ¡Mira! ¡Es de... es de... es de... ¡Es de carso de pendejo! ¡Tú qué sabes! ¡C.J. ¡Carrizo! 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 ¡Y! ¡Bola de pozola, huevo! ¡Ah! ¡Es lo que ya no sacó en chacharita! ¡Ah, huevo! ¡Mira, huevo, huevo! ¡Huevo sorpresa, güey! ¡Es un dinosaurio, güey! ¡Son de los que crecen que se me aprende! ¡No va a ir a más un huevo, tío! ¡Solo uno, güey! ¡Cierto, güey! ¡Lo mordió una yegua antes de ver el primero, huevo! ¡Oh! ¡Es un armario, güey! ¡Eh, está chido! ¡Arvalo mientras! ¡Huevo, lo voy a armar! ¡Esta fiesta está valida bien chida, va! ¡Huevo! ¡Dos saco uno! ¡Dos saco uno, uno! ¡Aquí tu... un granote! ¡Hala! ¡El mall, el mall, güey! ¡No está el mall! ¡Es algo de cocina, güey! ¡Toy seguro, güey! ¡Una espátula, una espátula! ¡Uno pan barrares! ¡Ah, huevo, huevo, huevo! ¡Cierto, como no vino el mall, huevo! ¡Aquí la ayuda! ¡No, no, no! ¡Aquí se lo haces para la hamburguesa, güey! ¡A ver, es una... ¡Armalo, güey! ¡Armalo, pendejo! ¡Negadito, negadín, negadín! ¡Para que eches tus drinks siempre, güey! ¡Ave, vida, pendejo, güey! ¡Ah, que mal, la niña que no! Sí, verdad que... ¡Aquí se lo haces, güey! Siempre le tocan los regalos buenos, güey. ¡Ey, este qué, este te trae nombre! ¡Eh! ¡Te trae nombre! ¡Ya la cagaste! ¿Al qué está ahí? ¡Jorjais! ¡Ahí está, ya, ya, ya! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ese sí está, bueno, pesa, güey! Siempre los regalos que pesa son los mejores, güey. ¡Sí, güey! A mí siempre me dan pura mierda, güey. ¡Aaah! ¡Te es masajito, güey! Es el regalo que venía sin nombre Para esto es Gato ahí calmista Esa de a madre A huevo Mira Está chido Así que le has quitado el precio Pero wey con un piche Gasté casi mil pesos Ah mi calcetito Es que ahí guardo mi calcetito Tío gordito Ah huevo wey Que día es Tiene una pistolita para burbuja ¿Dónde está ahí? Donme, donme, donme Son pedazos de churis Está bien aguado Es una galleta Ha de ser una mierda Un brownie Es para que se quite el estrés Y no te coma la uña Pendejo Mira, mira El otro wey El otro Es de Ah el guicho Un vaso creo que es Es un gusano loco Bueno, muestren sus regalos A ver aquí A ver Mira Ah, perro ¿Sí? Ah, mira Ah, huevo Miren este Ah, mira un dragón Está bien perro Están abriendo Estaba hacia burbuja Mira ya Tres regalos Muy bien Ah huevo De malir el pony Esta perra ese gato Esta chido wey Le tomas fotos al rato En tu patrón No se le puede cambiar la puta ahora ¿Por qué? Porque estos no dan Ni para atrás Ni para adelante No, pero no hace nada Mira Se regresa Es que es de adorno Para mí Buena, buena Pigos, ha llegado el momento De la despedida Lo más triste es ya Decir adiós A este año 2023 Y la verdad Creo que ha sido muy importante Todos los logros De todos ustedes En conjunto con Ah, mierda Discúlpeme Es que me interrumpen Mi inspiración Es triste La verdad Es triste Falta humo Nos pone de efecto Mierda, pendejo Ahí se está haciendo ya La fogatita Para hacer el café No, pero estamos A tres grados centígrados El frío Vamos a ver Este Que desean El tío gordito Para este año Yo, güey La neta Mucha salud Para todos Ya habías dicho eso Es que lo demás Viene No, ya habías dicho eso Ya habías dicho eso Tú que deseas Para la gente En el año que viene Yo tengo mucha salud Y prosperidad A mí ya dijiste eso Pendejo Tú que le deseas A la gente A la gente salud Otro pendejo No, pura salud Primero baja de peso Mierda Es lo más importante No, no, no Tienen salud ¿Ves cómo estás de gordo? ¿Cómo estás de gordo? ¿Qué mierda? Y estoy diciendo Que quiere salud A la verga ¿Para qué quieres tener paz? Yo un mal le hice Haberles traído De pinche pastel De harta azul ¿Tú qué le deseas A la gente De este año, pues? O sea, lo que tú quieras Para la gente también Ah, pues mucha salud A la verga Mejor también tú Bueno amigos Creo que mucha salud Ya les desearon Y pues No coman dando pasteles Chocolate Porque hay mucha gente enferma Güey Hay mucha gente enferma Sí, güey Mira estas calcetas ¿Quién son? Ay no, mis calcetas Pendejo No, puta madre Mierda Denle like a este video Cómo celebraron con sus amigos Su bola de amigos En la esquina En una mini posada Le regalaron algo A sus compas Esa madre hace que se hace Así, mira Denle like a este video Comenten acá abajo Mis pelotas Salen mis Bulas Estaré viendo sus comentarios Cómo se la pasaron Le voy a dar corazón A los primeros comentarios Y recuerda que estás en el canal Del Rey del Random Yo soy Falcón Y Bye Cuidado con la cara Pendejo Pero él no ha dicho Pues güey Ahora tiene tu deseo Pendejo Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David Hoy por ser